El último fin de semana, la Municipalidad Provincial de Chincha realizó importante operativo, interviniendo bares, cantinas, videopacks, discotecas, karaokes y otros locales comerciales e industriales, dado que constituyen peligro o riesgo para la seguridad pública, tranquilidad del vicendario o atentar contra la moral y las buenas costumbres. Participaron de este importante operativo el área de defensa civil, rentas, fiscalización, policía municipal y serenazgo de la Municipalidad Provincial de Chincha. Bienvenidos al restaurante Cantos Técnico. ¿Qué es lo que se da señorita? Si no está haciendo nada de malo, o sea, no entiendo. ¿No es farmacia? ¿Es basal señorita? ¿Basal? ¿Basal? No, lo que pasa es que es cumpleaños y bienvenido a Ciudad de Chincha. Ya hemos tenido este seguimiento de locales, ya por lo generalmente, y luego tenemos ya la memoria de la mitad que hemos tenido que conocer a su mujer. Yo tengo esta licencia de acá, pues ya no, ya no, sin de rubro y... Claro, o sea, esto para consultarla, la nueva licencia del basal. ¿Por qué? No, pero en este, una poco se ha cambiado de rubro. Justamente, le enteré un poco la licencia de que tengo acá... Es una manada que ya va a la... No, 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 no. ¿Cómo es para qué? ¿Cómo es para qué? ¿Cómo es para qué? Un brinco ahí, dale un brinco ahí, dale un lapas. Ya, pero hoy te pesta ahí, te pesta ahí. No, sí, ya, creo que ya lo explicaron. Claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.